Ya por los años de 1930, en la época de Trujillo, comenzaron a existir los macaragos aquí en Salcedo. El papel que se oficializó como el papel de nuestros macaragos. Desde los inicios, nosotros contamos con tres caretas, que son tres caretas originales de Salcedo, que es una trompa de lechón, una trompa de elefante y otra de vaca o toro. El carnaval iba desarrollándose de una manera que de los barrios era que salían los grupos. Entre los años 70 todavía, 80, triste del niño o niña que fuera a mirar quienes se estaban disfrazando. Todavía existía, vamos a decir, como ese misterio que decían ellos, que nadie podía conocer quién estaba disfrazado. Nosotros tenemos varios grupos que han innovado bastante el carnaval con una belleza extraordinaria, como el caso de los cabros, el grupo caza grande, el grupo los toros, los dragones, los condenados. El último domingo, a las seis, seis y media, por ahí, alguien bocea, terminó el carnaval, se terminó. Todos los macaragos, que así se llaman los personajes, se quedan parados con la vejiga en la mano y el público, el pueblo, va y le arranca los papeles. Eso es lo que le llamamos el despojo.